Marbel y sus dardos a Santos por el caso Odebrecht, que vuelva el Nobel. Marbel envió mensaje a Juan Manuel Santos por el caso Odebrecht. Tras la declaración por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre la recepción de fondos por parte de Odebrecht en las campañas electorales de Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, se ha generado un llamado por parte de ciertos grupos políticos para la implementación de acciones punitivas. En relación con Oscar Iván Zuluaga, la Fiscalía ya ha formulado acusaciones formales en su contra, mientras que en el caso de Juan Manuel Santos aún no se han tomado decisiones definitivas en este sentido. Por parte, el Centro Democrático envió una carta al Comité del Premio Nobel en Suiza pidiendo que se considere la posibilidad de retirar del Premio Nobel de Paz al expresidente Juan Manuel Santos. Huya de Marbel al expresidente Juan Manuel Santos. Sin duda alguna, Marbel no solo se ha popularizado en Colombia por su carrera artística, sino también por su posición y pensamiento político, el cual la ha dejado muy clara en sus redes sociales. La gran mayoría de veces los comentarios y declaraciones de la cantante generan todo tipo de comentarios y debates, pues así como hay algunos que la apoyan, otros por su parte la critican, pues en ocasiones sus afirmaciones son fuertes. Hace poco, Marbel, al igual que miembros del Centro Democrático, hizo una petición luego de que la Fiscalía declarara sobre la recepción de dinero por parte de Odebrecht en las campañas electorales de Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. La cantante aprovechó las redes sociales para enviarle pulles a Santos y pidió que devolviera el premio que recibió por el proceso de paz con Lofar. La publicación de Marbel generó todo tipo de comentarios en redes sociales, algunos pidiendo lo mismo y otros lanzándole pulles y críticas a la cantante. Todos sabemos que ese fue un premio de consolación. La tal paz nunca fue. Que se lo quite no tiene derecho ni a pasar por lo honesto devolviéndolo. ¿Cuándo te marcharás de Colombia? Son algunos de los comentarios de los internautas.